El ser humano en esta región, quiera que no, crea, crea basura. Todos esos componentes, poco a poco, multipliquemos cientos, miles de personas, se van creando, creando, ¿no? Por eso, como digo, hace años atrás, el municipio de Quirol, el municipio de Sanchez, hace una nueva comunidad para enfrentar y ver juntos cómo podemos tener a nuestros campos en nuestras ciudades limpias. La principalidad ha ido subsidiando 100% hasta la fecha todo lo que gasta Quirol. Y este año tiene que pagar alrededor de 260 mil dólares al año para todo lo que es la recolección de basura. Es buscar la manera en que esos 260 mil dólares no solo se vayan al frango de la basura, sino que ojalá, poco a poco, en vez de que se vaya toda la basura, todavía vuelve a ese inmobras. Diariamente el Cantón Quirón genera aproximadamente 4 toneladas de basura. Aquí en el Cantón Quirón solamente tenemos 13 trabajadores o agentes de barril. En lo que respecta al total, en el artículo 57, literal A, B y C, y artículo 568, literal D, faculta a los gobiernos autónomos descentralizados crear tasas para la prestación de los servicios públicos. A nosotros no estar en convenio con la empresa eléctrica. Ellos nos dan las condiciones que debemos trabajar en base al software que ellos manejan. Básicamente, el año 2012, 2013 y parte del 2014 sigue cubriendo el 100% o subsidiando el municipio por la tasa de recolección de basura. Esta sería la última propuesta y la más viable y beneficia, como le decía, a los usuarios y a la municipalidad. En esto se establece el subsidio para 15 años. Los primeros 5 años se trabajaría una tarifa rija de 79 centavos. En el año 2016, el municipio dejaría de subsidiar en la tasa por recolección de basura, que es básicamente un impuesto que tendríamos que como beneficiar a nosotros como comunidad contribuir con este pago de este impuesto. Hay comunidades que todavía no reciben el servicio de recolección. Eso tiene que ser socializado en asamblea general de comunidad. No tenemos la buena presencia pública, pero nosotros más no podemos hacer. Hemos invitado a todas las autoridades del cantón, tanto a las comunidades, de las parroquias, de las comunidades periféricas. Hemos tomado en cuenta los medios de comunicación. Enviar invitaciones personalmente a cada uno de los ciudadanos, entenderán que es más complicado. De todas maneras, yo creo que aquí estamos, quienes estamos, quienes estamos en este caso preocupados por esta tasa. Es un servicio público, sí, pero que no tiene relación con el servicio eléctrico. El crear una tasa nueva, un nuevo impuesto a todos y pagas. Pero tengamos presente que un servicio hay que pagar y la recolección de basura es algo muy importante. No podemos seguir contaminando realmente nuestros suelos, nuestros dientes. Para hacer la ordenanza, hay que estudiar, hay que estar poniendo pies en la tierra y en la cabeza donde debe estar para hacer las cosas bien. Si ustedes ven, en nuestro país, en Latinoamérica, en las principales ciudades de Latinoamérica, se cobra a través de la empresa eléctrica. En las grandes ciudades, en el Ecuador, se cobra a través de la empresa eléctrica. Entonces es una forma más fácil para el usuario, más cómoda para el usuario. Y no es la primera socialización. Venimos cuatro años haciendo la socialización en Girón. En Alucanio nos pidieron que se haga vallo con vallo. La operación de vallo nos acompañaba y nos reuníamos en varios vallos con 10, 15 personas. Porque debemos entender que la ley hoy obliga que todos los servicios deben ser pagados en 100% con 15 beneficios. Personalmente, es grato escuchar este proyecto. Porque todos los servicios que presta cualquier institución pide un costo. Y ese costo paga el pueblo. Pagamos nosotros los ciudadanos. La asamblea retiró la forma de cobrar a través de la empresa eléctrica. Los impuestos. Si es que se están planificando las ordenanzas de cobro de esta casa a través de la empresa eléctrica, ¿cómo se lo va a hacer? Si es que justamente el día jueves puede derogar a esa opción. En la transitoria segunda, da la opción temporal de este cobro de los desechos sólidos de forma temporal. Y que es lo que estamos en el mandato legal. De ninguna manera, la taxa que sea con recolección de basura puede hacerse en relación al cárculo de consumo de leche. Eso la ley no ocurre. Muchas gracias, doctora Juliana, por ese aporte importante. Para que vean que no se quiere decir de una manera unilateral, sin conocer la ley, pedir que una pequeña comisión de la sociedad se integre con nosotros. Y esto es el caso. ¿Qué les parece? La comisión en la que se integra nosotros y juntos vamos trabajando y se haga la posibilidad. Por el señor Hipólito Mogrovejo, por el señor Vigilio Ramos, señor Mario Cacamac, serían los presidentes de la Junta. Y a los dos presidentes de la Junta están de acuerdo. Nuestra comisión será convocada para una reunión técnica para analizar con serenidad.